Parte de los 12.000 ganadores diarios jugando Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Colfuegos. Hola, son las 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 69.52. Estamos en Super Astro Luna para hoy, viernes 3 de marzo. Nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno de Super Astro. Juegan con su autorización y ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado. Si aciertan las 4.000 veces lo apostado, si aciertan las 3 últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, si aciertan las 2.000 veces lo apostado, si aciertan las 2.000 veces lo apostado. 6, 5, 4, 4. El signo es Géminis. Verifiquemos el resultado. El ganador es el número 6, 5, 4, 4 con el signo Géminis. 6, 5, 44, el signo Géminis. Delegados de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a tus felicidades. Consulta en nuestra... ...para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Suscríbete al canal!